Le damos la bienvenida a todas las personas que están hoy presentes acompañándonos en este evento tan importante para la institución. En esta oportunidad nos reúne un momento especial y quizás único, donde pudimos reunir a los veteranos de guerra de la ciudad de las parejas. En conmemoración de la guerra de Malvinas, luego de 41 años de memorias y olvidos, hoy los tenemos acá presentes para dialogar con ellos. Les pido, con todo el respeto que se merecen, que los recibamos con un fuerte aplauso. Ellos son, señor Guillermo Trillo, soldado conscripto del Ejército Argentino, señor Nelson Aspeitía, ex CAO II de la Armada Argentina, y señor José Bernaccini, ex conscripto de la Armada Argentina. Antes de arrancar este encuentro, queremos agradecerle al club, en nombre de la Juventud Rojiverde, el espacio para poder llevar a cabo este proyecto social y cultural, que nos permita acercarnos a nuestra historia y poner a estos cuatro héroes de la patria en el lugar que se merecen. Invitamos a alguien de la comisión para que diga unas palabras. Buenas noches a todos. En nombre de Esportivo, queremos dar las gracias a ustedes, veteranos de la Guerra de Malvinas, por su absoluta entrega. Miramos con orgullo y saludamos con el más grande de los respetos a quienes dieron todo por nuestra patria, que a tan corta edad fueron testigos vivenciales de momentos difíciles de borrar. Valoramos el coraje, el sacrificio y la valentía que tuvieron en esos momentos. Nos comprometemos como argentinos a reivindicar a diario la memoria de lo sucedido, reconociendo, recordando y honrando a nuestros veteranos. Compartimos una misma convicción. Las Islas Malvinas son parte del territorio argentino. Las Malvinas fueron y siempre serán argentinas. Muchas gracias, veteranos, por estar presentes. Muchas gracias al público en general y a autoridades. Muchas gracias. Ahora, luego de presentarnos y recibirlos en casa, en Esportivo, llegó el momento más esperado y por el cual estamos todos reunidos hoy acá. Llegó el momento de escuchar sus experiencias para vivir un poco más de cerca a lo que fue en realidad la Guerra de Malvinas. Vamos a empezar con la primer pregunta para conocerlos un poco más a fondo a cada uno de ellos. ¿Dónde se encontraban antes de lo que fue la guerra en sí? ¿Qué edades tenían y qué fue lo que los termina vinculando con el servicio militar? Yo por ese tiempo estaba cursando, había acabado de cursar el primer año de ingeniería porque equivocadamente yo ni tenía que estar ahí, porque soy clase 61. En aquel entonces los estudios, digamos, secundarios de nivel técnico no eran de 5 años ni de 6, eran 7 años y cursábamos de lunes a sábados. Entonces cuando me llega el momento de sorteo para el servicio militar y demás, pedí prórroga y claro, tendría que haber pedido un año de prórroga, equivocadamente pedí dos. Entonces me sobró un año. Entonces yo tenía 20 años cuando ya terminé, digamos, salir de los 19 del secundario, a los 20 años hice el primer año de ingeniería y el año siguiente, que fue en el 82, ya había cumplido en febrero, cumplía 21 años. Es decir, en la época del conflicto yo tenía 21. Bueno, por ese año, creo que el 31 de enero de ese año, digamos que me tuve que presentar en el batallón 141 de Córdoba para que, digamos, nos incorporaran y nos dieran destino. Y el destino nuestro, el de todos los cordobeses, porque todos los que fuimos al 141 ese día, todos terminamos en el mismo sitio, que fue el regimiento de infantería 8 General O'Higgins, de Comodoro Rivada. Tuvimos una instrucción de aproximadamente 20, 20 y algún día. Luego del periodo de instrucción viene una competición que se hace tradicionalmente, donde las compañías que allá por ese tiempo eran, digamos, dos compañías de infantería, compañías de infantería A, compañías de infantería B y la compañía de comando, se hace esta competición donde, bueno, yo que pertenecía a la compañía de comando, a la sección de exploración, tuvimos la suerte de ganar esa competencia. Entonces nos vinimos a Córdoba, creo que estuvimos como 15 o 20 días. Y sabíamos de que al regreso lo típico era ya empezar con las maniobras. Entonces, bueno, llegamos de la competición, todo bien, bárbaro, contentos, y bueno, ya los soldados, con todo, digamos, su equipamiento en principio para ir de instrucción, eso pensábamos, ¿no?, por las maniobras y no sé qué. Y bueno, y el rollo no era eso, el rollo era otro, era esto de Malvinas, de la que seguramente en las esferas más altas ya sabrían qué era lo que iba a nacer ahí, ¿no? Entonces, y nosotros, bueno, naturalmente ignorando todo, hasta el martes 6 de abril. Ese martes 6 de abril, el regimiento mío, digamos, hace el primer transporte de soldados que creo que se hicieron en tres días, ¿eh? Entonces, solo para ser conciso con la pregunta, ¿qué hacíamos antes? Bueno, yo, digamos, que era un soldado recién incorporado y previo a eso, que era, bueno, era un estudiante. Yo terminaba de secundario en la escuela técnica, habíamos sido sorteados y estábamos esperando la incorporación para el servicio militar obligatorio de ese momento y, bueno, nos tocó viajar, estuvimos dos meses en instrucción y ya después estábamos los de destino que a mí me tocó el portaaviones. Bueno, y ahí estaba, estaba en el servicio militar, eso de, antes de la guerra. Bueno, ya creo que todos me conocen. Yo me encontraba haciendo la carrera militar en la Armada y, particularmente, en ese momento estaba embarcado en un buque, una corbeta misilística de origen francés. Son tres buques iguales que todavía están, todavía están, después de tantos años, todavía están hoy en un periodo de reciclado en la base de Navarra del Mar del Plata. En ese momento yo estaba embarcado en la corbeta de Araguerrico, estaba en un periodo de vacaciones y a la fecha 23 de marzo soy llamado, fue más urgente, a incorporarme. el buque estaba en dique seco en plenas reparaciones, en el término de una semana se empiezan a poner todos los sistemas en un código que se llama código cero, que es para salir a navegar y la carga de municiones y provisiones de una forma totalmente fuera de lugar porque no era la cantidad que necesitábamos para una navegación normal. Siempre contando de que nosotros no sabíamos a dónde íbamos a navegar. Se sale a navegar, se hacen las pruebas de todos los sistemas, en esa época era un buque con una tecnología que todavía en la zona no había, eran buques muy modernos, siempre ubicándonos en el año 82. Junto con estas tres corbetas, la misma tecnología estaba el buque Ara Santísima Trinidad y la Ara Hércules. Bueno, simplemente me tocó salir a navegar y en el término de cuatro días se normalizaron todos los sistemas. En el buque donde yo estaba no había soldados con Krypton porque se entiende que era un buque con un nivel de tecnología que necesitaba personas que sean idóneas y capacitadas para manejar todos los sistemas. Era un buque que tenía cuatro misiles Mar Mar 39 Exocet, un sistema de antimisiles también, un cañón de 100 milímetros con tira de objetivo en un sistema de control tiro que era novedoso para ese momento donde el apuntador miraba por una cámara de televisión el objetivo y se podía agrandar la imagen hasta una buena cantidad de metros. Bueno, esto es más o menos para ubicarlos ustedes donde yo estaba prestando servicio en ese momento. Quiero aclarar acá tenemos cuatro compañeros que también estaban en la misma situación que yo o sea son concriptos uno estuvo en el crucero Belgrano uno estuvo conmigo en el portaaviones y dos estuvieron enmarcados en el pie que era otro de los barcos. ¿Se conocían entre ustedes? ¿Tenían relación? ¿Qué nos pueden contar sobre eso? No, yo no conocía ninguno porque yo las parejas llegué en el año 93 el año 93 entonces soy sapo de otro estanque era por lo menos así que no conocía ninguno No, no en realidad sabía que había dos concritos que estaban en la armada pero no no los conocía ni a Fernaccini que eran de aquí de la ciudad ni a Moyano O sea no nos conocíamos allá pero sabíamos acá sí nos conocíamos sí con Moyano que justamente faltó por acciones climáticas nosotros tres y Moyano yo y él sí nos conocíamos desde acá desde el pueblo con los muchachos de Cañada con algunos sí por una relación que teníamos por familiares cerca con los otros nos conocimos después sí siempre teniendo cuenta que en ese momento no había celulares y el teléfono era una cosa que existía en algunas casas por eso por ahí la poca información que podíamos haber tenido en esa época siempre ubicándonos en esa época quizás ahora con el celular decimos sí lo conozco le mando un whatsapp pero bueno era nuestra época yo tenía digamos comenté que pertenecía a la sección exploración de la compañía comando nosotros en la sección exploración éramos 31 soldados teníamos bueno además del el jefe de la compañía que era un teniente primero teníamos un subteniente y cuatro cabos esos eran los los digamos los los jefes directos ¿no? porque luego también había un sargento ayudante pero tenía más que que eran bueno bastante no con la sección en sí ¿de acuerdo? y no eran cabos que eran bueno bastante mayores que yo pero así no hubieran sido bastante mayores el poquito tiempo en el que te instruyen ya te ponen en tu sitio entonces el respeto el reconocimiento de un superior es algo que uno lo aprende pero rapidito rapidito ahí y luego digamos que tuvimos una relación enormemente cercana cercana muy cercana ¿en qué sentido? hay algún poema por ahí de Cita Rosas ¿no? que dice que cuando falta el pan siempre sobran los defectos y entre esos defectos sí cuando falta el pan lo que sobresalen son las miserias humanas y cuando en lugar de miserias te encontrás con actitudes generosas bondadosas tanto como que que nosotros prácticamente yo no tengo recuerdo de haber comido bien nunca en los 76 días ningún día si te digo que así te miento ninguno entonces el haber tenido un sosteniente que aquel la relación que nos daban que era para todos iguales naturalmente aquel compartía la relación su relación con nosotros algunos de los suboficiales también entonces eso era algo que en otras circunstancias no le dabas valor seguramente que no le dabas valor pero ahí sí entonces volviendo al tema de tu pregunta Ramiro no la relación excelente y siempre naturalmente como no puede ser de otro modo en una relación de máximo respeto y luego te comentaré otra cosita pero que fue al regreso y que refuerza esto que estoy diciendo ahora el destino mío era el portaaviones 25 de mayo estaba en la división eco que era todo lo que era electricidad y comunicaciones interiores o sea recorríamos el barco manteniendo en funcionamiento todo lo que es comunicaciones interiores y corriente mi puesto de combate era cubrir un sistema de misiles anti-chaf que se llaman de esa forma se llaman chaf son misiles que se explotan en el aire y sirven de señuelo ante la llegada de un misil hacia el buque ese era mi puesto de combate y después a disposición a 20 metros cargador de una ametralladora de 20 milímetros en el caso de que se necesitara recarga una ametralladora de 20 milímetros antiaérea bueno todo el regimiento que como dije recién viajamos en dos días estuvimos ahí nos juntamos entre del 6 al 8 de abril que dicho sea de paso 8 de abril y 9 de abril era jueves y viernes santos ese 9 el mismo 9 ya nos dieron como destino porque claro habíamos llegado a puerto argentino y estuvimos esos poquititos días en puerto argentino y el destino nuestro fue la bahía de zorro este Fox Bay pero no estuvo todo el regimiento ahí estuvimos todos los del regimiento que llegamos entre el 6 y el 8 pero posteriormente hubo gente que se quedó ¿por qué? porque igual estaban digamos con baja de enfermedad o algún tipo de inconveniente que les prohibió ir en esos días de ahí surgió digamos el llamado de un equipo de tiradores especiales que fueron a reforzar una compañía de infantería auxiliar llamada compañía de infantería C del regimiento 25 de Sarmiento del cual era el teniente coronel Buenos Aires en el dinero el jefe de ese regimiento y los compañeros nuestros estos digamos que se incorporaron para reforzar aquella unidad del 25 y también compartían digamos posiciones con el regimiento de infantería 12 de Corrientes y ellos estuvieron no estuvieron en la bahía Zorro como estuvimos nosotros sino que los otros compañeros nuestros del regimiento de infantería 8 fueron destinados a Darwin y combatieron naturalmente en la batalla esta de Darwin y Ganso Verde ¿vale? o sea que prácticamente todos en el regimiento estábamos en la bahía Zorro y aquellos poquititos que serían no sé igual unos 20 o algo de eso en la unidad ahí en Darwin entonces aquel avión naturalmente tenía sin asientos y íbamos todos enorquetados sentados con las piernas abiertas y uno detrás de otro enorquetado y detrás nuestros iba digamos este chips transportes sistema de transporte con eso llegamos a Puerto Argentino y luego el traslado a la bahía Zorro se hizo de dos maneras se hizo en helicóptero que me tocó a mí en helicóptero y otros compañeros iban en un buque que era la isla de los estados cuál fue la reacción de ustedes cuando se enteraron que debían participar de una guerra si es que sabían las sensaciones que se les cruzaron en ese momento no, no saber nada nosotros veníamos de una navegación de práctica de tocaban los 15 días veníamos con la ilusión de irnos de vacaciones o sea justo nos tocaban los 15 días de licencia cuando llegamos nos avisaron que se suspendían la licencia no sabíamos por qué y bueno los que podíamos más o menos porque el portaviones es grande ver que se estaban cargando se empezaron a cargar muchas municiones un movimiento que no sabíamos preguntábamos ni los superiores nuestros más cercanos sabían qué pasaba empezamos a navegar hacia el sur mucho tiempo navegando hacia el sur yo tenía la suerte de ver el lugar a donde es como si fuera la brújula y nunca habíamos navegado tanto tiempo seguido hacia el mismo lugar pero bueno empezamos a ir hacia el sur hacia el sur dijimos los comentarios eran una navegación espontánea bueno después llegamos a una distancia empezamos a navegar este o este íbamos y veníamos este o este y bueno recién el 2 nos comunicaron por los los parlantes interiores que se había tomado Malvinas ahí realmente nos enteramos de que habíamos tomado Malvinas pero la idea de guerra no pasaba por nosotros o sea recién después de que se empezó no obstante las comunicaciones que nosotros teníamos arriba del barco eran lo que ellos querían o sea estaba todo bien no iban a venir era todo positivo hasta que bueno empezamos a enterarnos arriba del barco del buque de que la flota venía para acá de que bueno empezaron los bombardeos y todo eso pero recién ahí tomamos conciencia de la posibilidad de que era una guerra los de tierra eran distintos porque los de tierra veían el momento en momento nosotros arriba los barcos no teníamos mucha noción más de que lo que nos decían los superiores o sea recién ahí tomamos noción de que podía ser de que era una guerra de que se había tomado Malvinas y de lo que venía igualmente lo que ellos decían nosotros arriba del puerto de aviones creíamos que la guerra la íbamos ganando y un montón de cosas que que después cuando tuvimos la información precisa nos dimos cuenta de que nos habían mentido bastante bueno el día viernes 2 de abril también nos reúnen en el en el patio y bueno se nos da la comunicación esto de de que Argentina había recuperado las Islas Malvinas y y en principio bueno salimos el martes aquel en en los camiones para la base aérea de Trelew y y claro pero claro siempre pensábamos que era esto de de las maniobras y no sé qué pero bueno lo cierto es que el suboficial principal nuestro Gaete se llamaba nos hizo poner rodilla en tierra a todos y y la verdad que este nos habló con con una emoción que se se sentía la emoción que tenía este este suboficial y y nos dijo ahí nos dijeron de que íbamos a Malvinas y la verdad que no les voy a mentir era una cosa para nosotros yo creo que para la mayoría era una cosa bonita bonita ilusionante porque joder era una aventura conocer Malvinas y esto y lo otro y no sé qué y así bueno fue lindo por un por un tiempo relativamente cortito pero pero la primer sensación fue justamente eso de mucha ilusión y y pensar que era una aventura así que aparte éramos críos tan jóvenes no podíamos tomarlo de otra manera ni mucho menos bueno en el caso mío salimos a navegar y hicimos un grupo de tarea con el submarino Santa Fe el buque Ara Paraíso un buque que se usaba para llegar hasta la Antártida en ese caso se usó como transporte y en el buque nuestro embarcaron 40 infantes de Marina del Binuno a cargo de un teniente de Apecio Luna y nos pareció totalmente raro porque le preguntábamos a ellos si sabían dónde íbamos y ellos tampoco sabían dónde iban o en el mejor de los casos el que sabía que estaba a cargo no lo decía a la altura de Islas de los Estados nos agarra una tormenta muy grande donde el buque se demora entre 16 y 20 horas tomar el rumbo que tenía y a pesar de que yo cubría guardia en la sala de operaciones porque mi especialidad es de sonarista el aparato con el que se detectan los submarinos desde un buque hubo un total hermetismo hubo un silencio donde uno preguntaba no había respuesta así que pasado ese 2 de abril a la primera hora del 3 de abril nosotros ya estábamos llegando a la zona de Georgia ahí el comandante por la altavoz nos da la gran noticia de que estaba Malvinas se había recuperado Malvinas para nuestro país y eso de alguna forma nos metía un poco de incertidumbre de miedo un poco de alegría también a pesar de que uno estaba haciendo la carrera te metía el miedo de que enseguida uno pensaba que los ingleses no se iban a quedar de brazos cruzados que lo nuestro no sé hasta dónde llegaba tampoco era toda una especie de incertidumbre y sin saber realmente cuándo iba a terminar esto pero sí la emoción de sentirse como lo dijo el comandante en ese momento de sentirnos parte de 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 la historia de haber recuperado nuestras islas para nuestro país toda esa esa mezcla ¿no? como decía Guillermo de de alegría en un principio de incertidumbre y también por supuesto el miedo ¿no? la edad de uno con 21 años estaba ahí como quien dice uno latente no saber realmente si eso estaba bien o estaba mal pero sí en el fondo la alegría ¿no? sentimos parte de eso la relación en un buque termina comienza en la prueba y termina en la popa lo demás es mar y entonces la relación era muy simple y muy leal con tus compañeros porque no había lugar para ir o salir disparando a otro lugar y pedir ayuda la tenías que asumir que el compañero que tenías al lado es el que te podía dar una mano el que te podía invitar un cigarrillo o invitarte con parte de la comida o hablar con él de algunas sensaciones que teníamos en ese momento esa situación es muy diferente a la que tienen o que tenían los muchachos que estaban en tierra o que estaban en la fuerza aérea ¿no? por supuesto bueno en mi caso era distinto porque bueno el buque de él era un buque chico o sea nosotros en el portaaviones había una tripulación de más de mil personas o sea que nunca llegamos a conocerlo a todos si uno no tenía una cierta amistad anterior la amistad se hizo en lo que era la división que cada uno pertenecía o sea cada división se encargaba de algo del buque y se dormía eran sollados separados o sea de una cierta cantidad de personas que a veces se mezclaban dos divisiones bueno con esas personas teníamos una amistad más pegados a ellos o sea ya hablábamos con ellos compartíamos cosas con ellos pero con el resto de las divisiones prácticamente uno se conocía de pasada era muy poca la relación pero sí hubo una hermandad entre los que vivíamos en el sollado primero que serían los de las habitaciones y después por división o sea muy amigos de la división de los concriptos de los cabos que teníamos en la división porque era un poco más separado que en los buques más pequeños ¿no? Bueno nosotros en principio digamos que teníamos una relación yo te diría que muy cercana ¿por qué? porque antes del conflicto convivíamos todos en la bahía Zorro digamos que es una zona muy muy pesquera ¿sí? lo que se encontró ahí fue porque había solo 35 habitantes al momento que llegamos nosotros que luego ya fueron fueron evacuados entonces este encontramos una gran carpintería galpón enorme donde entrábamos muchos ahí entonces era improvisar una especie de cuchetas donde íbamos durmiendo un montón dormíamos ahí otros dormían en otro sitio por ejemplo en la escuela la escuela de la cual el maestro había quedado y había quedado porque no solo era el maestro también era el dueño de la proveeduría de la bahía también era el dueño de las embarcaciones pequeñas que utilizaban para la pesca o sea que era una persona digamos que tenía un peso específico importante en cuanto a qué en cuanto al poder de la bahía ¿no? el poder económico de la bahía este ya luego digamos que fuimos a sabiendas de que ya todo esto bueno en principio venían para para tratar de recuperar lo que ellos creían también que era suyo ¿no? una vez sabido eso ya empezamos a preparar las posiciones y demás entonces cuando llegó ese momento ahí a pesar de que teníamos un grupito de 8 o 10 soldados que bueno éramos muy amigos prácticamente yo toda la parte del conflicto conviví con uno de ellos Rafael Valles Rafael yo en principio tenía una casa mata él tenía otra casa mata pero si teníamos un pozo de zorro doble donde la mayoría de los días estábamos ahí así que era claro muy muy cercana a la relación ahí nos desahogábamos de todas nuestras cosas y nos comentábamos cosas y hablamos yo nunca he hablado tanto con alguien como fue con él de hecho quedó una cosa verdaderamente bonita hasta que luego bueno el tiempo ¿no? que por ahí viste termina separándote porque cada uno sigue caminos diferentes y demás ¿no es cierto? pero yo creo que en nuestros corazones tenemos eso de que nos hemos soportado y nos hemos aguantado muy bien toda esa época digamos que a pesar de haber sido tan miserablemente corta en los 76 días no son nada nada ¿eh? fíjense que los años que llevo la segunda guerra lo que llevo Ucrania con Rusia entonces 76 días no son nada ¿sí? pero ante la adversidad y ante un pueblo que no está acostumbrado a cosas de estas ¿sí? este aquello fue verdaderamente duro y Maximecon pasando tanto frío tanto hambre aquello fue terrible esa fue nuestra guerra esa ese fue nuestro enemigo realmente el nuestro y el de otros habrá sido otro ¿vale? el nuestro fue eso el hambre y el frío entonces nos cuidábamos yo creo que bastante bien entre nosotros yo de Malvinas solo sé y solo sé porque lo he decidido yo en aquel momento yo solo sé lo que yo pasé y cuando digo yo digo con mis compañeros lo que hemos pasado ¿vale? y nunca 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 he leído absolutamente nada me he resistido a tener opiniones opiniones sobre el tema que no fueran las vivencias mías no he querido contaminar absolutamente nada de eso y cada año que no es casualidad que yo nunca estoy el 2 de abril aquí le pueden decir a ellos es también elección mía siempre vengo después alguna rara vez antes y alguna vez sí he coincidido pero excepcionalmente esos bueno mis hijos les pueden decir ¿cuánto hablo yo del tema? yo no hablo del tema ¿vale? entonces ese poquito tiempo 2, 3 días en el entorno de la fecha esta del 2 de abril para mí son días en los que reflexiono solo y solo aquellas vivencias ¿sí? entonces claro me podéis preguntar de ese buque no sé ni lo voy a saber nunca porque no sé nosotros llegamos a Puerto Argentino en Puerto Argentino no me acuerdo qué cositas ahí nos dieron de comer y no sé qué pero el pisar la bahía es oro y mira que desde que nosotros llegamos a la bahía hasta que empezó el conflicto han pasado días nosotros empezamos a tener hambre a partir del segundo tercer día que estuvimos ahí no había conflicto y la ración simple siempre fue la misma ración 8 cargadores 160 municiones ¿sí? 5 latitas de picadillo 5 latitas de paté 5 latitas de cornevin eso era una semana y siempre fue así desde que llegamos entonces no tiene demasiado sustento esa hipótesis si sería por lo menos coherente si se hubiera producido todo esto en a partir digamos del conflicto pero no no nosotros tuvimos hambre desde que llegamos desde que ya chocolate el único chocolate que yo comí y bebí fue por la madre de este chico del maestro este que digo que era una señora con bueno con su esposo matrimonio viejo mayor entonces nos ponían de guardia en la proveeduría de ellos porque bueno compañeros nuestros a causa del hambre ya habían estado haciendo estragos ahí metiéndose robándole y no sé qué cosa entonces ponían ponían guardias y a mí me tocó una guardia de esas más de una guardia de esas y yo siempre recuerdo aquella porque era madrugada era madrugada la lluvia frío terrible y la viejita salió con una taza de chocolate caliente y me puso en el bolsillo una tableta de chocolate fue la única vez que yo comí chocolate y que bebí ese chocolate que me dio esta señora no, nosotros teníamos más hambre que el chavo pero desde entrada desde entrada no es que el conflicto no, no, no no tenía nada que ver con eso no llegaba no sé por qué es que lo mínimo que si tenía que combatir tenés que gastar tanta energía vos lo sabés mejor que yo porque vos sos médico y entendés más el metabolismo y todo eso ¿no es cierto? ¿cómo vamos a estar con temperaturas de 10 grados bajo cero en un territorio? la Bahía Zorro es muy muy particular así como el puerto argentino ¿no es cierto? es agreste seco así como Comodoro ¿vale? muy parecido pero la Bahía Zorro es una preciosura una belleza todo verde 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 pero claro el verde tiene un coste ¿cuál es el coste? que tenés que soportar la llovizna de todos y cada uno de los días por lo menos los días que nosotros estuvimos era siempre igual la mañana un sol radiante la tardecita que empezaba pronto la tarde porque enseguida enseguida oscurece ahí ¿sí? ya empezaba esa llovizna que no era una lluvia no, no, no una llovizna pero que a las camperas dovesas que teníamos que parecían tan gruesas las atravesaba todo tenías la humedad en el lomo en la piel tenías la humedad aquello había atravesado todo con esas temperaturas y encima con hambre ¿te das cuenta Ramiro? entonces no yo creo que bueno esa como vaya a saber cuantas cosas más no han estado digamos no se han tomado el tiempo para pensar todo eso adecuadamente porque es que es inconcebible que haya sido así pero bueno es lo que tocó y no hay más ¿recuerdan a mujeres desarrollando alguna que otra tarea durante el momento de la guerra? no particularmente yo no yo no en la situación que me tocó a mí no nosotros tampoco sobre el portaviones teníamos mujeres si sabíamos después que que había mujeres que fueron como enfermeras y todo eso pero por comentarios no no arriba el portaviones y con respecto a la pregunta que hacía ante Ramiro nosotros por lo menos en el caso nuestro arriba el barco como ya estaba preparado como si fuera una navegación de rutina no pasamos hambre o sea en lo que sufrimos bueno más allá de los de los aferranchos de combate a donde empezaba a haber una incertidumbre total sufrimos para en realidad para bañarnos no más que como las calderas el bus que se manejaba con caldera y necesitaba el agua caliente constantemente no nos permitían bañar y cuando nos permitían bañar era nos cortaban el agua caliente y el agua fría realmente pegaba sobre la espalda o sea no era agua era una barra de hielo pegándonos y bueno es la única situación que realmente pasamos grave grave con un poquito de dificultad hambre no porque como estaba organizado como para los días normales o sea una navegación al ser en un barco está programado o sea que la comida estaba las cargas estaban y no hambre gracias a Dios nosotros no pasamos como dice Guillermo tampoco tendrían que haber pasado ellos hambre por lo menos en la primera instancia hasta que la guerra no se desató de una forma donde la explicación sea bueno no se podía llegar porque los helicópteros no podían volar o no se podía llegar porque el barco no podía pasar pero en los primeros días donde todo era normal no había posibilidad de ataque porque todavía la flota estaba en camino no tendrían que haber pasado hambre o por lo menos tendrían que haber convido lo normal que sería cuando estaban en el regimiento después bueno hay explicaciones lógicas pero en ese momento no hay justificación fallaron en un montón de cosas la parte de tierra que gracias a Dios la parte de marina no lo sufrimos ¿Cómo fue el regreso? ¿Sintieron al momento de pisar el suelo parejense nuevamente algún tipo de reconocimiento por parte de las instituciones? Bueno es una charla que siempre tuvimos con ellos y lo comentamos pasó con todos los excombatientes que volvieron o sea nos ocultaron nos hicieron desaparecer sobre todo a los bueno después Guillermo dirá nos han prohibido hablar sobre el tema nosotros llegamos a las parejas en el caso mío me dejó el colectivo en la ruta crucé todas las parejas nadie sabía quién era ni que había habido una guerra el pueblo siguió normal muchos años después nos reconocieron inclusive hasta en un momento dejamos de ir o sea hacían los actos por lo que era Malvinas y no tenían noción de que en el pueblo había excombatientes ya lo sufrimos después eso se revirtió y gracias a Dios cada vez se está revirtiendo pero bueno todos sufrimos todos sufrimos en cada pueblo bueno cada uno es una es una vida distinta es un pueblo distinto en algunos sí en algunos no en el caso nuestro de las parejas no no tuvimos bastante años para que empiecen a reconocernos como como veterano de guerra es más ni siquiera sabían que existíamos que había veterano de guerra en las parejas bueno en el caso de él es lo mismo tenían que reconocernos y podíamos teníamos que estar con el con con el grupo o sea con los gobernadores el intendente en el acto en protocolar en el protocolo pero sin embargo no no nos reconocían vuelvo a decir ni tenían la idea de que existían a partir de ese momento de que la escuela tomó ese el nombre de Malvinas que nos invitaron porque averiguaron que lo que tendrían que haber hecho antes averiguaron quién eran los combatientes si en la pareja había invitaron a la gente de Cañara invitaron a la gente de otros lugares se tomaron ahí empezaron a reconocernos y ahí también empezamos algo que que mucho tiempo tampoco lo tuvimos nosotros mismos como combatientes o sea empezamos a reunirnos a a generar grupos o sea empezamos a juntarnos los de Cañada con los de las parejas con los de yo hablo de la zona pero en todos lados con los con los de Amtron con o sea sabíamos que existíamos pero nunca habíamos tomado la decisión de empezar a juntarnos eso fue una puerta que abrió que bueno después empezamos ya a partir de ese tiempo ya los grupos hay grupos más allegados hay grupos menos allegados pero siempre terminamos reunidos y reconociéndolos ¿no? nos hicimos muy amigos más allá de ser de no conocernos o sea porque hay gente que nos conocíamos pero hay gente que del mismo pueblo que no teníamos relación anteriormente bueno eso hizo que era algo de ser gente distinta gente que bueno empezamos a tener algo de hablar de algo a juntarnos en los actos en llamarnos entre nosotros en hacer agrupaciones en hacer centros bueno pero fue tuvimos 10 años prácticamente que no existíamos más que los que sabíamos que éramos excombatientes inclusive nosotros con las parejas sabíamos quién éramos los tres pero más allá de que porque éramos amigos o sea nunca nos reconocieron en ningún lado que vos iba tenías que decir soy excombatiente o algo ah vos sos excombatiente y eso pasó durante mucho tiempo después bueno como todo los pueblos van creyendo hasta que no te conocen no te ven no te reconoce pero bueno ahora cada vez más se está reconociendo gracias bueno a un montón de estos actos a un montón de centros un montón de de quilombo entre comillas hablando que se armaron que empezaron a reconocernos pero si no tuvimos 10 años que que a mucha gente nosotros estamos bien pero mucha gente que estuvo mal que necesitaban el apoyo de la de del resto la gente no solo de la gente de nuestra familia que esa gente de los amigos más cercanos sabían que nos ayudaban y todos de la gente de afuera a ser reconocido ayuda mucha gente quedó mal mucha gente necesitó ayuda y se o sea porque se retraía se iba a un rincón y no quería ser excombatiente no quería pedir ayuda y bueno eso durante 10 años nadie nadie lo buscaba para decirle vení yo te voy a ayudar o los voy a ayudar o sea eso pasó después mucho tiempo después como los gobiernos también o sea nosotros nos reconocieron después de 10 años logramos hacer que empecemos a tener asistencia médica logramos una pequeña pensión después de ahí para adelante bueno se fue mejorando gracias a Dios fuimos mejorando pero los primeros años el que no tenía trabajo no tenía mutual terminaba en un hospital lo voy a decir en el caso mío como los de acá del pueblo y mucha gente que conozco no teníamos ese problema teníamos un trabajo teníamos una obra social teníamos donde tocar la puerta pero mucha gente no mucha gente no consiguió trabajo no tenía obra social no los reconocían eran los los loquitos de la guerra o sea la pasaron muy muy mal sí naturalmente yo casi que no me acuerdo cuando llegamos a Córdoba cuando yo llegué a mi casa no me acuerdo bien cómo fue el tema ese sé que llegué un día antes del cumpleaños de mi mamá el 3 de agosto no un día después el 3 de agosto llegué de baja y naturalmente la llegada ya se sabe cómo fue medio como como por la entrada por el patio digamos pero la sociedad le puso eso así lo sentí yo y lo que sí digamos cuando la pregunta habla de los reconocimientos yo para mí soy extremadamente agradecido del reconocimiento del reconocimiento que así como decía Bernard Chin y que igual no han tenido por estos lados no es cierto suficiente apoyo en cuanto a médicos esto lo otro no sé qué hubo una ley en el mismo 83 o sea ahí a nada donde a todos todos los cordobeses todos sin excepción se había habilitado el hospital el departamento de salud mental del hospital San Roque para atender a para atendernos a nosotros entonces yo bueno yo yo trabajaba a la primer fundición entre los 18 años yo cuando fui a Malvina estudiaba como dije pero trabajaba de hecho toda mi carrera universitaria la he hecho estudiando y trabajando y trabajaba en la fundición del ferrocarril Belgrano en Córdoba entonces nos tuvieron aproximadamente tres meses íbamos los martes y viernes cada martes y viernes la empresa tenía la obligación de darte permiso porque teníamos un día una sesión grupal con un psiquiatra y otro día una sesión individual con psicólogo montón de psiquiatras montón de psicólogos porque éramos un montón nosotros después de todo eso en el caso mío yo tuve dos años de tratamiento psicosis depresiva y vos decís ya han sido 76 días sí solo 76 días ¿vale? dos años y claro y fatal por eso a mí me gusta hablar lo justo de todo esto porque me hizo muchísimo daño y gracias a Dios que en ese momento nos dieron ese apoyo gracias a eso yo ya pude formar una familia pude desarrollar una carrera una profesión y todo eso pero tengo compañeros que aún teniendo esa posibilidad no lo hicieron y han terminado perdidos en la vida así como yo anduve todo el primer año perdido en la vida yo estuve perdido en la vida entonces yo me acuerdo muy bien de todo aquello ¿vale? y por eso remuevo apenas lo poquitito justo y necesario y no remuevo más y no leo más ni cosas de esas ¿te das cuenta Ramiro? ¿vale? contestado eso lo que vos me decías en tu pregunta de la última que hiciste ah no 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 nosotros ahí no entramos en combate cuerpo a cuerpo eso no eso es lo que sí naturalmente recibíamos siempre ataque marítimo y aéreo ¿sí? eso era lo que nosotros teníamos que soportar era porque tampoco no teníamos una antiaérea adecuada no teníamos el con qué ¿vale? entonces cuando te disparan te pasa un sijarria que ni tan siquiera que y no hay más ¿qué haces con un fal ahí en un pozo? ¿vale? entonces bueno vos gastabas lo que tenías ¿sí? pero sin convicción ninguna de eso no es combatir ni mucho menos ¿vale? porque no teníamos con qué entonces ahí no hubo si naturalmente como te dije antes si aquella selección nuestra estuvo en Darwin naturalmente aquellos lo pasaron desde ese punto de vista fatal las únicas bajas que tuvo el regimiento las tuvo en la bahía Zorro ¿sí? este y no eran muchos tampoco entonces nos comentaban ¿eh? todas las vivencias suyas ahí y son las únicas que he recibido yo aparte de las nuestras en la bahía no sé otras cosas ¿eh? y por menores tampoco no conozco porque no he estado yo han estado ellos ¿vale? y nosotros eso solo ataques digamos serían fragatas o yo sé que diablo no sé nos bombardeaban normalmente de día los ataques digamos de aviones eran normalmente nocturnos ¿sí? y esos eran los que hacían daño pero tampoco hemos perdido siete hemos sido nomás del regimiento que cayeron en un regimiento de casi mil entonces no no hemos tenido ya por eso yo digo la guerra nuestra fue otra fue otra fue eso la necesidad la carencia el hambre el frío la falta de medios todo eso eso fue lo nuestro en nuestro caso alguno que habrá estado 40 kilómetros para allá o 30 para allá aquel vivió otra cosa seguramente distinta por eso es importante yo creo y quizás por eso la decisión que yo en su momento tomé a pesar de ser tan chiquitito aquello han sido tan 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 disparas en las vivencias ¿sí? bueno uno solo puede hablar por uno mismo y cada quien puede hablar por sí mismo su experiencia yo creo que es así yo siempre hablo por mil personas por supuesto no hablo por otro pero lo que a mí me sucedió es que al volver del conflicto me marcó mucho me marcó de tal forma que yo quedé en hablar del tema ni en mi casa yo llegué a las 2 de la mañana y la única que me estaba esperando era mi vieja y punto ahí se terminó el regreso de un soldado que había estado en la guerra y comenzar al otro día con un buen desayuno y y con mi vieja preguntándome cosas que yo no le podía contar y entonces pasa el tiempo y renuevo lo que decía Guillermo que es ese dolor que tenés dentro de que la gente te mira de un costado porque ustedes perdieron la guerra esa idea flotaba en el aire en la gente en la mirada en las pocas preguntas casi nadie pasó el tiempo y yo tampoco yo formé una familia y mis hijos jamás me preguntaron qué había pasado en ese lugar pero no es que no me preguntaban porque quizás yo no quería tampoco contarlo entonces fue pasando el tiempo y después quizás de 10 o 15 años empecé a hablar en mi casa me emociono un poquito porque estas cosas no las suelo contar porque me me dolieron mucho me dolió mucho porque yo siempre considero que un soldado cuando vuelve de la guerra tiene que tener todos los homenajes al menos los que entregaron la vida y después de 40 años hoy estamos haciendo homenajes a soldados que quedaron en la isla y que hicieron quizás hicieron lo que hizo el general San Martín usando la colchera de los Andes que es luchar para poder liberar estas tierras y no veo la diferencia de esos soldados que quedaron en Malvinas que están allá no veo la diferencia con los soldados del general San Martín los soldados del general Belgrano que han luchado por esta patria que han entregado su vida dejemos los homenajes para los que estamos vivos y los que podemos volver y contar todo este tipo de anécdotas y recibir con mucho agrado estos homenajes que nos hace particularmente este club donde yo soy hincha y fanático y agradecerles profundamente este homenaje ustedes no saben lo bien que hace a uno el espíritu no sé a mis compañeros pero sí que este tipo de homenajes sean latentes que sean renovados año tras año podamos traer algunos compañeros más para que puedan hablar aquí hay compañeros de Cañada otro año lo haremos hablar a ellos como corresponde también tienen sus anécdotas sus penas sus dolores internos y poder expresarlos en algún ámbito así tan educado como de ustedes que están tan atentos y escuchando nuestras 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 vivencias como que dicen y volver a la ciudad y de alguna forma empezar a sentirse parte de esta de este homenaje no hace muchos años testigo de esto es Guillermo Trillo es un un amigo que este está contando vivencias que ni yo las había escuchado y yo creo que esto de alguna forma colaboramos con él para que él de alguna forma también vaya desembuchando diciendo cosas a medida que pasen los años yo estoy seguro de que ni los hijos deben haber escuchado algunas anécdotas que han dado diciendo Guillermo y lo mismo me pasa en algunas cuestiones o en algunos detalles de vivencias mías de contarlas en mi casa particularmente por eso por ahí les pido a ustedes para levantar un poquito el ánimo un fuerte aplauso para Guillermo Trillo y para José Bernaccini a mí el 2 de abril me encuentro navegando hacia el sur voy a contar el lugar donde estuve yo y participé el 3 de abril la corbeta Guerrico hacemos cercanías en la isla Georgia del sur más precisamente en la isla de San Pedro donde en las afueras de una bahía que se llama Cúmerlán el buque nuestro se apadrina con un buque que se llama Bahía Paraíso se transportan las tropas los infantes de marina hacia el Bahía Paraíso luego de esa tarea desde el Bahía Paraíso se hace un heli desembarco con helicópteros a los infantes hacia la costa en ese desembarco se produce uno disparo de la costa donde había un grupo de 22 Royal Marine que eran los efectivos que estaban en tierra que eran efectivos ingleses bueno ellos abren fuego en ese tiroteo derriban un helicóptero donde mueren dos soldados Almonacid y Águila dos infantes de marina de la ciudad de Neuquén dicho esto la corbeta Grisco ingresa en la Bahía hace disparos con ametalladoras de 20 milímetros de una de una banda de estribor gira porque se traba esa ametalladora gira para vavor inicia el fuego con otra ametalladora y ahí es donde caga herido un cabo segundo que se llama Patricio Huanca bueno cae mortalmente herido en el momento se cubre nuevamente el montaje y se hace uno disparo y en ese momento ya los ingleses en tierra se rinden después de un breve combate también contra los infantes que estaban en tierra bueno eso es más o menos muy reducido lo que fue el combate y la toma de recuperación de la isla Georgia para nuestro país bueno al final argentino tenemos el primer muerto que es el capitán Giacchino en el desembarco en Puerto Argentino el segundo que es el cabo segundo Patricio Huanca de la corbeta de Rico y dos concriptos del batallón de infantería número uno a cargo del teniente Lula dicho esto el buque vuelve a puerto para poder ser reparado tenía avería tenía más de 400 disparos en toda la estructura una bazoca la había pegado en la rampa de uno de los misiles que si hubiera acertado el misil que tiraron ellos a la base de los misiles bueno no estaríamos no estaría contándolo esto bueno esa reparación nos lleva tres días en Puerto Belgrano saliendo nuevamente a navegar en los cinco días sucesivos bueno ahí más o menos en principio sería la acción donde estuve yo participando ¿qué relación creen que hubo entre Malvinas y la última dictadura militar en nuestro país? el tema Malvinas creo que es sinónimo de soberanía hoy Malvinas es una palabra con unas M mayúsculas donde hasta incluido el comienzo del conflicto hubo una guerra en el Atlántico Sur que se llamó la guerra de Malvinas y había un mundial que se estaba jugando en ese momento donde desvirtuábamos totalmente el tema de la guerra de alguna forma esto lleva a hacer repensar un montón a toda la gente a pensar de que el tema Malvinas fue manejado de tal forma por un gobierno de facto la dictadura yo no diría que tiene que ver con Malvinas yo creo que no tiene nada que ver con Malvinas Malvinas hoy hasta una canción que se hizo para este mundial lleva el homenaje hacia los pibes de Malvinas como dicen en esa época y la gente este año que pasó en el mundial renovó esa relación que tiene el tema Malvinas en la gente por una simple canción haciendo como quien dice mover un poco el sentimiento de los argentinos por el campeonato mundial de fútbol y una canción que se cantó en las tribunas los nombraba los pibes de Malvinas y eso hace trascender que realmente el tema Malvinas no tenga nada que ver con el tema de la dictadura sin quitarle la trascendencia que tuvo eso sí el gobierno de facto no sé si me hago entender lo que quiero decir no yo desconozco totalmente el tema no no tengo la verdad que autoridad ninguna para opinar porque es que no lo sé no sé si tuvo o no tuvo relación además nunca me lo me lo pregunté tampoco a eso no sabría qué decirles bueno y para ir cerrando ya la pregunta es para los tres si les gustaría dejarnos a todas las personas que estamos acá presentes alguna reflexión o algún mensaje después de 41 años de aquella guerra sí 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 yo creo que mi reflexión sobre el tema es de que cualquier tipo de diferencia en el ámbito que fuere y sobre los temas que fueran siempre hay hay formas hay medios hay posibilidades de hacerlo sin tener que caer en la fuerza entonces dejando naturalmente en claro la importancia de lo que fue aquella gesta y demás yo creo que a mí a mí personalmente no me gustaría saber nunca más de ningún conflicto más allá cuando está el reconocimiento de lo que fue Malvina ocurrió y ya está y tiene los méritos que tenga y lo que fuere pero yo no mío tenga que nadie de la generación que me seguirá que vendrá detrás mío tenga que vivir una cosa así porque no hay ni el más mínimo derecho salvo salvo bueno aquella gente que en verdad decide y se prepara para eso esa es otra cuestión ¿de acuerdo? pero para aquel que yo yo no yo no elegí ir ahí no decidí ir ahí no hay derecho ¿de acuerdo? y la gente que si se ha preparado para eso como él que tenía su carrera y todo eso fenómeno y fantástico pero son harinas de otro costal no tiene una cosa nada que ver con la otra ¿de acuerdo? y después naturalmente ante la circunstancia uno pone y ha puesto todo lo que en ese momento podía para hacerlo lo mejor posible pero no éramos sin duda que los soldados conscriptos no éramos los más adecuados para estar ahí no tenía que ser otra cosa que no ha sido no hay más entonces yo creo que la reflexión mía es esa yo no yo no quiero así y suelo escuchar de colegas que dicen otra vez malvinas no no yo no quiero ver otra cosa no más no yo también pienso lo mismo nunca más una guerra nosotros la vivimos indirectamente porque no teníamos alternativa pero todo se puede arreglar hablando o sea nunca más una guerra porque las secuelas que nosotros vimos en gente como nosotros en ese momento de 18 19 20 años 21 y después por mucho tiempo y hasta en la fecha demuestra que una guerra para la gente que no está preparado como estábamos nosotros estábamos siendo del servicio militar no es algo grato si bien también es ingrato y la pasan mal los que están preparados durante años para la guerra imagínense es lo que podemos pensar nosotros con hoy 60 años pero en ese momento con 20 años nunca más la guerra yo no la quisiera por obligación para defender algo en el último de los casos puede ser que tolere que una generación se pierda por eso pero no por un capricho como fue la guerra de Malvinas bueno particularmente yo no estoy de acuerdo con las guerras por supuesto porque se entiende de sobremanera que las guerras es el desastre es el horror la muerte y ese tipo de de cuestiones en algún momento hizo que yo dejara de estar en la armada y me viniera de baja al muy poco tiempo después del conflicto pero si quiero quiero recalcar quiero hacer trascender que este conflicto ya sucedió y por ende está en la historia donde a medida que pasen los años van a ir apareciendo esos héroes que si quisieron defender este lugar y entregaron su vida siempre voy a decir esto porque entiendo que realmente es así son los soldados de Malvinas yo siempre para ellos pido cuando termina este tipo de actos pido siempre un fuerte aplauso y un viva la patria como corresponde para estos soldados que quedaron en esas islas son 632 soldados y los digo con mucho orgullo porque de alguna forma los tres que estamos acá perdón con los otros compañeros de Cañada sentimos tenemos el deber de hacer trascender el homenaje hacia ellos les agradezco profundamente la atención y el silencio con que nos han escuchado les agradezco de forma particular muchas gracias por el silencio ahora le queremos dar espacio al público para que haga preguntas si el miedo estuvo siempre en el momento que vos tomás conciencia de que estás metido en como se diga en esa situación el miedo está siempre ahí sin duda sí terrible el miedo terrible al punto a mí me ha tocado justamente consolar compañeros amigos que lloraban como chicos o sea miedo mucho mucho miedo toda la valentía que se te puede ocurrir pero mucho 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 miedo es que es lógico no puede ser no puede ser de otra manera es lógico eso porque ya te digo si es bueno seguramente la más antigua de las emociones ¿no es cierto? y está siempre enquistada en uno siempre tenemos temores y miedos a esto a lo otro y no sé qué y en esa situación tan particular claro vos que tenés miedo de morir esa por ejemplo en mi persona interiormente era el objetivo mío yo en todo momento pensaba que tenía que volver sí o sí tenía que volver tenía toda la fe puesta en Dios que me iba a ayudar a volver y no sé qué y bueno y eso nos ha permitido sobreponernos a situaciones muy adversas pero siempre con miedo no hay más porque si no seguramente igual quedabas ahí tirado claro seguro vos fíjate que yo siempre me acuerdo bueno cuando Bernalcini hablaba de los baños ¿no? los baños nosotros no nos bañamos en 76 días porque llegamos allá y el subteniente nos dijo aquí riesgo grande que tenemos es de pie de trinchera entonces el pie de trinchera es congelamiento del pie entonces no se saquen los bolsas de aquí para nada para nada para nada y en la llegada al regimiento que aquello fue fantástico precioso ¿por qué? toda la compañía en las duchas permiso me voy a expresar fatalmente mal pero es así un olor a pata a huevo y a culo terrible pero las medias las medias no teníamos planta en las medias se habían podrido las medias no teníamos medias y todos ahí el teniente primero el subteniente los cabos todos los soldados bañándonos juntos era un gozo que no te imaginas ¿verdad? pero allá siempre con miedo les voy a contar una anécdota que me ocurrió nosotros tuvimos navegación 40 días sin tocar el puerto y el abastecimiento se hacía con el helicóptero igual el tema de la corbeta tenía un chupador de agua y se hacía se hacía destilación y esa agua se utilizaba para para baño y para la comida el agua potable era otra cuestión pero para el agua del baño se había roto un destilador así que la única agua que había en el buque era para la cocina o sea que para bañarse no había agua así que yo les dejo a ustedes la imaginación del olor a león que había en las habitaciones la sábana de 40 días la sábana de 40 días era una establa la sábana y nos acomodamos así que nos poníamos espalda con espalda por el tema del frío también era frío en el buque se sentía frío en la zona sur es el médico del buque nos daba vaselina para que nos pasemos vaselina porque el frío en la zona de Georgia es antártico el frío te quema la piel te tosta la piel para que ustedes tengan una idea de lo que eran los fríos del sur con el asunto de la respuesta al miedo nosotros pasamos de incertidumbre porque no sabíamos hacia donde íbamos a euforia porque creer que la guerra iba a ser un juego a un principio de miedo a miedo extremo o sea en el caso nuestro con el portaaviones cuando lamentablemente hundieron al Belgrano nos dimos cuenta a donde estábamos o sea mientras tanto era miedo por incertidumbre por no saber tocaba zafarrancho de combate y vos no sabías que era lo que había afuera si era un avión un barco alguien con una gomera o sea no sabíamos que pasaba afuera y después cuando lamentablemente buscaron porque se buscaba el portaaviones porque era el barco insignia para hundirlo encontraron al Belgrano porque no encontraron al portaaviones hundieron al Belgrano y ahí ya era miedo o sea si miedo el que diga que no tiene miedo en una circunstancia de esa miente el primero de mayo puntualmente se arma un grupo de tareas donde estaba el portaaviones 25 de mayo dos buques como la Hércules y la Santísima Trinidad que eran de una una tecnología bastante avanzada para esa época las tres corbetas misilísticas que eran la Granville la Drummond y la Guerrico en el frente del portaaviones en búsqueda de la flota de mar los ingleses venían sin radar de misión al encuentro de la Isla Malvina y la flota argentina iba a hacer este ataque el primero de mayo en horarios nocturnos finalmente no se hace el ataque porque el portaaviones no tenía el viento de choque que necesitan los aviones para descolar al no haber aviones al no haber la fuerza aeronaval para iniciar el ataque en realidad era para la defensa porque el ataque lo iban a hacer los tres buques lanzando 12 misiles Marmar Exocet en contra en contra de la flota inglesa a Dios gracias que eso no ocurrió porque no sé si hubiéramos vuelto a alguien era una patriada que estaba por hacer la armada que fue intentar atacar el grueso de la flota inglesa yo quiero con esto que ustedes así en su conciencia piensen lo que hubiera podido ocurrir de que la Argentina hubiera lanzado 12 misiles hacia la flota inglesa y no hubiéramos tenido la fuerza aérea para defenderlo que es lo que ocurrió así que finalmente el ataque no se hizo el 2 de mayo a las 4 de la mañana se inicia la retirada del portaviones hacia la costa donde ingresa a Puerto Belgrano no una semana después ingresa a Puerto Belgrano porque la fuerza aérea inglesa lo estaba buscando el portaviones otra de las anécdotas que están escritas en libros de la armada yo la la cuento aquí porque yo sé que por ahí la bibliografía no llega y bueno ahí está bueno que sepamos cómo han sido algunos de los movimientos de la armada porque por ahí se preguntan en dónde estaba la armada dónde estaba los aviones el portaaviones bueno es una de las anécdotas que ha quedado también por ahí era el frío su equipaje era el hambre muchas veces eran los mismos ingleses admirando su coraje dolor que brote en la sangre humedad de la mirada y una mano congelada con la foto de una madre pero le dicen mil veces con sus palabras de bronce si los valoran entonces él es lo que se merece de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte ¡Gracias!